Hola, hola, pues aquí venimos con la última parte del video Para acompañar la comidita, ¿va? Sí, y el mío es chocolate Con leche Y aquí tenemos ya las tortillas, rápido, ¿tortillo va Teresita? Sí, rápido Rapidito, rapidito Rapidito Y pues ahí están preparando ya sus chocolates con leche Después vamos a agorar, ¿va? Para comer Bueno, pues, miren Miren, ven acá Hombre, si este es un plato completo Todo por 1.25 de dólar ¿Qué, mi amor? Agua Y bueno, pues aquí están las tortillitas Calientitas Así que ya está Bueno, pues, vamos a llevar las tortillitas ahorita Para los niños Un platillo de ir a traer O así cada quien nos va a llevar Bueno, pues, por ahí voy 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 Hola Hola, mi amor Ah, la pelota Vaya, mi amor Vaya Y pues Y pues aquí estamos viendo Que están compartiendo, ¿verdad? Este Aquí, ¿verdad? Pues así son los peques Y pues Por aquí tienen una Bueno, vamos a hacer una pausa Porque aquí les voy a ayudar yo a ellos Así que seguimos grabando Y Bueno, pues aquí estamos ya Miren Ya cada quien compartió Andrés Este Allí tiene un poquito de Sopa Maruchan También como Teresita Y pues ahí, ¿verdad? Cada quien ha compartido Un poquito de lo que han cocinado ¿Verdad? Así que Teresita me estaba diciendo Que vamos a orar Bueno, pues Gracias, Señor Gracias, Señor Por darnos estos alimentos Por darnos estos alimentos Gracias a los suscriptores A la hermana Ceci A la hermana Ceci Por todas las bendiciones Que ella nos ha dado Por todas las bendiciones Que ella nos ha dado Al igual que los suscriptores Al igual que los suscriptores Padre nuestro Padre nuestro Que están en el cielo Que están en el cielo Santa Decida Santa Decida Que nos manda Venga a nosotros Ven con nosotros Ven A su Señor A su Señor A su Señor A su Señor A su Manantía De la Unión Si A su Manantía De la Unión Ya nos voy a estar En nuestra habitación Ya nos voy a ir En nuestra habitación perdona nuestra ofensa, perdona nuestra ofensa así como nosotros perdonamos así como nosotros perdonamos Amén y Amén Amén bueno pues, ahora ahora empiecen a comer aquí estamos viendo aquí ya estamos viendo todo rico, Teresita está rico si, Teresita lo que cocinaron tus hermanitos y tu amigo también es familia primo va primo hermano bueno pues, y Dieguito, está rico todo Teresita, qué delicioso ahí está Dieguito haciendo de los bigotes y Beto, está bueno todo lo que han cocinado está delicioso súper delicioso sí y pues Andrés está delicioso todo espérame que estoy con la boca no, lo que pasa es que está rica la comida más con ese chocolatito cargadito de leche miren ve y yo todavía sigo enseñando mi chocolate sí, todavía cuidadito porque está calientito como está algo así con lluvia ¿verdad? es mejor un chocolatito que una sodilla cabal eso sí eso sí es cierto ¿verdad? y pues como siempre ¿verdad? como alguien nos dice sobre las mascotas y todo eso pues quiero decirles que a ellos ya vieron ustedes en un video que primero se les da comida a ellos y después empieza a comer uno ¿verdad? así que así estamos nosotros acostumbrados aquí que primero comemos perritos y los gatos y después ya comemos nosotros ¿verdad? eso significa que si oyen que los gatitos están ahí llorando y todo eso pero no es porque ahorita no es porque como decirles así ¿verdad? es hora de comida sino que este es algo ya les digo ellos ahora sí pasan la verdad ahora sí pasan si ve que uno se siente en la maca y están y pues ahorita son las 4 y 25 de la tarde ¿cuál es la cena? no ese no es cena la cena es ¿a qué hora es la cena? 6 a las 7 de la noche a las 6 bueno yo yo ceno como a las 8 ya cuando yo ya cuando ya he terminado de guardar todas las cosas pues ya ahí ya me siento comer a cenar no pero hay quienes que sí ¿verdad? cenan temprano como a las 5 de la tarde 6 y media yo ceno a las 5 ¿a qué hora? a las 5 a las 5 es igual que Alex entonces porque Alex cuando no está trabajando si a las 4 le doy la cena a las 4 como solo yo ceno noche y la are también acá es las 10 de la noche y pues ahí está disfrutando esta rica comidita pues y lo bonito que no tienen pena ¿verdad? aquí me dijeron ahí nos graban cuando estemos comiendo cuando estemos disfrutando disfrutando la comida así que por ese motivo ustedes van a ver que aquí he pasado ¿de dónde he sacado tantas palabras para estar hablando? no sé pero pero sí aquí estamos compartiendo con los niños y lo bonito que viven cerca por eso que hay veces ustedes pueden ver que yo les agarro la noche aquí donde nosotros porque solo los pasamos de la calle y ya ya los otros muchachos pues ya se les dificulta porque ya viven más lejos y los sábados y domingos es muy feo salir porque no todo el mundo está en su casa así que aquí estamos disfrutando de la rica comida del restaurante de los Peques así que aquí estamos pero ahorita está cerrado ahorita está cerrado porque es que como los dueños están comiendo entonces pues se cierra la clientela tiene que esperar ahorita y como son los dueños pues primero comen después se ponen a platicar después hacer negocio y ya después ya empiezan a abrir otra vez y ya después va y ya lo va a hacer la lechuga para para hacer una ensaladita con pecinitos trabanitos y tomatitos así es y de verdad pues a mí me preparan es de carne a la plancha y un filete de carne pero me imagino me imagino que sí en cinco minutos ha botado la masa digo ha echado la masa bueno pues gracias a Dios ya terminó el primero así de que ahí estamos viendo yo veo que Diego ya apenas ya es que sí entre todo va a compartir entre todo se hizo algo se hizo algo así de que yo creo que dejó burra así se le dice cuando uno deja comida o deja algo dice dejó burra emburró dice así que aquí estamos compartiendo con todos pues el que ya se llenó verdad ya no puede comer más así que allí lo puede dejar Diego que hay para llevar también así que aquí hemos disfrutado una tarde linda una tarde hermosa con los peques como les digo a ustedes queridos suscriptores pasar una tarde con estos niños es pero lo más maravilloso verdad porque ellos verdad comparten esa alegría ese entusiasmo con nosotros y pues así verdad desde aquí disfrutando esta rica comida decimos nos vemos en un próximo video bendiciones a todos a todos